... Señores, seguimos con el programa y presentamos a nuestra próxima invitada. Leila Guerriero. Nació en Junín en 1967. Periodista, escritora y editora. Es autora de Los Suicidas del Fin del Mundo, Plano Americano y Una Historia Sencilla. Su último título publicado. Bueno, Una Historia Sencilla, el nuevo libro de Leila Guerriero. Estuviste acá el año pasado, Leila, con esos libros maravillosos, el último, el de las entrevistas... De la UDP, de la Universidad Diego Portales de Chile. De la Universidad Diego Portales, que entre paréntesis estuvo hace poquito acá Mariana Enríquez... ...con el libro sobre Silvina Ocampo. Están editando muy bien ahí en la Diego Portales. Sí, es una editorial preciosa. Yo quiero mucho, trabajo mucho para ellos. Te trabajas mucho con ellos. Pero este no salió ahí, sino en un sello español, vamos a decir. Una Historia Sencilla toma un episodio que sinceramente yo no sabía que existía. Y la mayoría de la gente que nos escucha por ahí tampoco. Que es un festival de Malambo, importantísimo en la ciudad de Laborde. Ya eso es una revelación. Es un festival, pero de una importancia impresionante para todas las personas relacionadas con el mundo del Malambo... ...que también debo decir que es un mundo que uno no conocía demasiado. Creo que nadie. ¿Cómo te acercaste a todo esto? ¿Cómo fue? Mira, fue por la nota de un colega del diario La Nación, Gabriel Plaza, que publicó hace muchos años una pequeña nota sobre el festival... ...en el suplemento de espectáculos de La Nación, donde yo trabajaba en ese momento. Me llamó mucho la atención porque, como vos decís, el festival es un... ...la nota, bueno, mencionaba que era un festival el más prestigioso de todo el país en su género. Mencionaba el momento de la coronación del campeón, como que el que gana el campeonato se llama campeón, digamos. El festival se llama campeón. Me llamó la atención también eso. Es como un campeón nacional de ballet, campeón nacional de novela negra. No existe esto, ¿no? Claro, claro. Y decía también que, bueno, que el que era campeón lo era para toda la vida. Mira, que esto te transformaba en una especie de participante, creo, de un cuerpo de élite del baile folclórico argentino. Y todo esto pasaba en un lugar llamado La Borde, del que yo, con todo el respeto del pueblo de La Borde, no había escuchado hablar jamás. ¿Dónde queda La Borde? Al sur de la provincia de Córdoba, a 500 kilómetros de acá. Tampoco es un pueblo... Es un pueblo mediano, de 6.000 habitantes. No es un pueblo ínfimo, en el medio de la pampa gringa, digamos. Y uno se pregunta, ¿no? Y bueno, se preguntó Leila Guerrero, por supuesto. ¿Por qué se prepara gente por ahí muy humilde, con muchos esfuerzos económicos, de tiempo y de todo tipo, porque el entrenamiento es feroz para este certamen, para este premio? Que no da dinero. No. El premio es el honor, pero que cambia la vida de la persona que lo gana también. Sí, para siempre, porque además es un premio que es casi una inmolación, porque el que gana el campeonato, el que es campeón nacional de Malambo de La Borde cada año, no puede volver a participar en una competencia de Malambo, como bailarín solista, nunca más. No es algo que pide el reglamento, pero es una especie de pacto tácito entre los campeones, lo cual lo transforma todo en algo muy bonito y muy extinguido, te diría, porque es un festival en el que está esta cosa como de la palabra de honor, ¿no? Prometo que nunca más lo haré, prometo que... Y son chicos muy humildes, como dijiste. Bueno, chicos, se supone que el tope es como en 30 y pocos años, pero la verdad es que para ganar la exigencia del baile, el Malambo debe durar 5 minutos. Pero vos decís que requiere un entrenamiento de un maratonista, esos 5 minutos de Malambo. Sí, porque es mucho desgaste físico el bailar 5 minutos, usualmente en festivales como Cosquín, todo esto no es que sea una experta en folclore, sino que aprendí. Hice como mi máster en Malambo, exigen una cantidad de tiempo menor, que son 3 minutos, 5 minutos como límite es muchísimo, el baile es muy desgastante, entonces requieren una cantidad de capacidad aeróbica, respiratoria, muscular, que los músculos se recuperen mientras están bailando enorme, entonces el entrenamiento que hacen es un entrenamiento que mezcla el baile con el... bueno, corren distancias cortas, largas, hacen, bueno, todo el entrenamiento... No hacen entrenamiento mental para este tipo de tareas, como en cualquier tarea física, ¿no es cierto? Sí, bueno, muchos de los chicos se preparan con psicólogos, con psicólogos que entrenan a deportistas, digamos. Y pagan todo eso además, lo pagan de su bolsillo, con mucho esfuerzo. Pagan y no obtienen a cambio más que el honor. El honor, es por el honor. Vos fuiste a cubrir este festival y de pronto la historia cambió cuando encontraste a un participante que te interesó especialmente. ¿Cómo se llama? Se llama Rodolfo González Alcántara. Y ahí cambia el libro. Sí. Y ahí cambia el libro porque pasa a ser la historia de Rodolfo. Una historia sencilla. Una historia sencilla. Que es muy complicada, es la historia más complicada que haya podido contar. ¿Por qué? Contá porque es la más complicada. Porque contar la historia, yo fui a contar la historia un poco del festival, como decís, y la verdad es que la segunda, la tercera noche de ver bailar Malambo Mayor, al principio es como muy emocionante, es como ver la carga de una caballería, es como estar, se te viene encima el mundo. Al séptimo Malambo que viste ya es un poco más atemperada. Y aprendes a darte cuenta un poquito de quién baila mejor y peor. Hasta que yo vi bailar a Rodolfo González Alcántara y se acabó el mundo. O sea, fue como estas cosas que te pasan, ¿no? Como una especie de enamoramiento con una situación artística que te atraviesa por completo. Para mí fue como cuando lo vi bailar a Gades por primera vez acá en Buenos Aires, yo era muy chica y dije, ¿qué es esto? O sea, este viento negro arriba del escenario. Y vi eso y yo no tenía ninguna referencia de él, nadie me lo había recomendado, no figuraba entre los favoritos, nada. Pero lo vi bailar y sin saber absolutamente nada de Malambo, o sea, bueno, esto que te pasa con el arte, ¿no? Que de pronto algo te toca y... Y en ese momento decidí que la historia iba a ser la historia de él, que fue una locura y por eso fue una historia sencilla, muy complicada, porque le propuse seguirlo durante un año hasta su próxima... Él no salió campeón ese año, él salió subcampeón. Entonces yo lo que le propuse fue hacerle un seguimiento durante todo el año de entrenamiento en Buenos Aires. Él vive, digamos, nació en La Pampa, pero vive y enseña aquí en la ciudad, es profesor de Liuna. Y le propuse hacer un seguimiento aquí, él estuvo de acuerdo y le propuse seguirlo, por supuesto, a su próxima, siguiente presentación, que supongo es a la intriga del libro, ¿no? ¿Qué pasará? ¿Ganará? ¿No ganará? Pero claro, esa pregunta, ¿ganará? ¿No ganará? Yo no me la hice en el momento. Para mí, yo quería contar la historia de él y su entrenamiento. Y cuando nos íbamos acercando al festival, empecé a agarrarme la cabeza y decir, ¿qué hice? O sea, ¿qué pasa si esto no sale bien? Y también me daba mucha, mucha, esta especie como de intromisión de tipo gran hermano en la vida de una persona que iba a exponer todo lo que había, le había costado tanto dinero y tanto esfuerzo, en unos pocos minutos en un escenario. Se jugaba la vida ahí. Con la mirada de un periodista detrás, ¿hasta qué punto eso estaba bien? ¿Hasta qué punto mi presencia no iba a modificar la situación? ¿Hasta qué punto mi presión sobre Rodolfo no era determinante para que Rodolfo se pusiera nervioso y terminara destrozando, no? Sentí eso observado así. Aparte, la familia de Rodolfo viaja a la borde, el esfuerzo que hacen, y alquilan un colectivo y duermen ahí porque no les alcanza la plata para pagar un camping tampoco, ni un hotel, ni nada. O sea, están contados todos los amigos, lo sigue todo su núcleo enorme además, van todos para la borde. El Tonchi lo sigue su amigo, que es un amigo de la infancia. Rodolfo es una persona de extracción, digámoslo, muy humilde, más que humilde. Una persona que se crió con un papá que trabajaba, tuvo 20 millones de changas, han vivido, digo, les ha faltado de comer, para ponerlo claro. Y digamos, esta familia en pleno apoyó a este chico y como vos decís, será como una situación como del neorealismo italiano. Pero también, me parece, por lo que vi en el libro, a partir de ganar este premio, que es por el honor absolutamente, pero cambia también la situación económica del que ganó. Porque está el subprestigio que, por ejemplo, cobra las clases, o sea, le abre otras puertas. Sí, por supuesto, le cambia la vida, o sea, el premio, digamos, es de alguna forma una especie de upgrade a una vida un poco mejor. A una vida un poco mejor. Es muy interesante, no vamos a contar si ganó o no ganó el premio. El protagonista, porque se lee al final como si uno estuviera leyendo a ser un policial, a ver qué va a pasar, porque la tensión está muy marcada y todo esto que Lele está diciendo está muy bien hecho en el libro. Y uno piensa los límites entre escribir narrativa y escribir periodismo. Vos lo decís siempre, y ya lo has dicho acá, el límite es que acá trabajamos con hechos reales, no hay que apartarse ni un milímetro de lo que realmente pasa. Ahora, se usan todos los recursos de la literatura. Sí, claro, utilizás, digo, esta cosa de tensionar y generar suspenso. Hay que saber hacerlo, no es nada sencillo. La historia se la sencilla, pero no es nada sencillo. No, bueno, fue muy complicado porque, digamos, los periodistas tendemos más bien a trabajar siempre con material más explosivo, me refiero a material más llamativo, a historias más sensacionales, con algún conflicto claro, con alguna cosa, por lo general, tremebunda. Los mismos trabajos que has hecho vos con los médicos forenses, etc. Los suicidas del fin del mundo, que traen en un libro. Entonces, digo, esto era una historia de un hombre bueno, un poco ahora como una especie de Billy Elliot, pero en la pampa, ¿no? Un chico que quiere bailar de la extracción más imposible. O sea, ¿cómo se te va a ocurrir? Vos tenés que ser un trabajador del campo, un tipo que trabaja en la construcción, alguien que se preocupe por ganarse la vida. ¿Cómo vas a bailar? Y era la historia de un sueño, claro. Y eso mismo podría haber terminado transformado en algo que a mí me daba mucho temor, aunque me sentía a salvo, que era como una materia sentimental hoy, de ñoña, ¿no? Entonces, por eso también es como una historia sencilla muy difícil de contar en un punto, porque usualmente los periodistas atravesamos siempre con historia, con materia prima real, pero otro andar y vel. Caminamos más por el lugar del riesgo, del conflicto. Y bueno, el riesgo era este justamente, contar la historia sencilla. Ya lo hemos hablado otras veces acá, pero vale la pena recordarlo. Hacer crónica, por ahí, tiene mucha fama la crónica. Hoy, por suerte, hay revistas que publican crónicas en el mundo, en Latinoamérica, ¿no? Concretamente. Pero, digo, tiene todo, hay premios importantes, como el de Nuevo Periodismo de la Fundación Gabriel García Márquez, que vos ganaste. Pero, digo, por ahí no hay mucho espacio para la crónica. Ganarse la vida haciendo crónicas en los diarios no es sencillo, porque no publican crónicas. Son investigaciones muy largas. El libro anterior de Leila, que toma personajes de la cultura, y los acompaña durante meses para después escribir una nota, ¿no es cierto? Y todo eso, ¿quién lo paga, digo? Lo paga, ¿quién? El autor lo paga. Es un trabajo que es muy difícil después. Si uno toma esa línea del periodismo, está muy afamada, tiene mucha buena prensa, pero la verdad es que no se publica, no se le da tanto espacio, ¿no? No, no, no. Es bueno, como decís vos, digamos, uno termina siendo como una especie de pluriempleado, ¿no? Como que con unas cosas vas, de alguna forma, como financiando otras, de algún modo. Y como dice un amigo, los caminos de la compensación son insondables, ¿no? Y son como vasos comunicantes, digamos, una cosa, una tarea de edición, te termina compensando el hecho de que puedas estar, qué sé yo, este... No sé, yo con este libro estuve dos años y medio prácticamente. Cuando empezaste, ¿ya pensabas que iba a ser un libro? No. Claro, iba a ser una nota. Iba a ser una nota, pero bueno, tampoco la tenía como comprometida con ningún medio en particular. O sea, vos financiaste la investigación y todo lo demás. Sí, sí, los viajes. ¿Te fuiste por tu cuenta? Sí. ¿En general haces así? En general, sí, digamos, no con todas las... en todas las ocasiones, pero sí, cuando creo en una historia, sobre todo en esta historia, que yo entendía que era lo que a mí me atraía de la historia, pero era muy difícil explicarle a un editor que era el atractivo de un festival. Claro, cómo se la vendía, ¿no? Cómo se la vendía, sí. Entonces tenía claro que tenía que ir a escribirla primero y después tratar de buscarle un editor que por suerte, bueno, tuvo uno de los mejores editores posibles, ¿no? Heralde de Anagrama. Claro, es un prestigio absoluto. Digo, en estos años ha crecido mucho en toda Latinoamérica la crónica, porque antes los referentes eran los norteamericanos, ¿no es cierto? Capote, qué sé yo. Wolf. Tom Wolf. Tom Wolf. Tom Wolf, tal ese. Pero digo, en los últimos años han surgido, bueno, Caparrós, por ejemplo, Martín Caparrós, que es un cronista extraordinario. Extraordinario. Christian Larcón. Christian. Vos misma. No, bueno, dejemos, dejemos. Bueno, lo digo yo, no vos. Pero digo, y también en toda Latinoamérica. ¿No es cierto? Sí. ¿Qué influyó tanto? ¿La fundación de García Márquez, Nuevo Periodismo? ¿Qué pasó ahí? Mirá, sí, sin duda. Yo creo que una de las micro revoluciones de la crónica me parece que ha sido esta, la de cambiar a los referentes. Los referentes antes eran, como vos decís, más gringos, aunque hasta ahí también no circulaba tanto, pero si había algún referente era eso, Capote, y ha puesto como los referentes en las generaciones de, bueno, Caparrós, Guillermo Prieto, Alarcón, etcétera, y ahí están. Yo creo que tuvo mucho que ver la fundación, que era la ex fundación Nuevo Periodismo y ahora la fundación García Márquez, mucho que ver en el armado de talleres, el vincular a los periodistas entre sí. Creo que hoy en día más o menos todos los periodistas de Latinoamérica tenemos una idea de cuál es el mapa de los que estamos haciendo un trabajo parecido en todos lados. Y de la mano fueron, sin dudas, eso no hubiera pasado si hubiera sido solo la fundación, sino los editores de revistas como, y las revistas como Gato Pardo, como Etiqueta Negra, como Soho, como Paula en Chile. Como el malpensante. Como el malpensante en Colombia. Digamos, no es que ha habido una proliferación de todo eso, pero el hecho de que, por ejemplo, ahora existan muchos más libros de crónicas, yo creo que es una especie como de reflejo de todo eso, que es lo que la existencia de una revista como Amphibia, Ahora, por ejemplo, acá en Argentina. Todos esos se pueden ver por internet, ¿no es cierto? Sí, sí. Digo, por si alguien nos está escuchando, digo, ¿dónde la veo? Bueno, en internet están esas revistas. Están, porque además la crónica lo que creo que tiene claramente es como una vocación panamericana, digamoslo, ¿no? Claro, claro, se trabaja desde aquí también. Sí, sí, con una visión mucho más continental. Es un género, qué sé yo. Extraordinario, me parece. Tomar hechos de la realidad y hacer con eso alta literatura, porque es alta literatura, me parece, no sé, algo muy novedoso y que pasó en los últimos años. Tiene sus raíces, digo, acá hemos tenido Tomás Eloy Martínez, Rodolfo Walsh, hemos tenido... Tenemos grandes figuras, inclusive se dice que Rodolfo Walsh, antes que Capote, acá... Sí, bueno, inventó Operación Masacre. Con Operación Masacre, que es anterior a Sangre Fría. Sí, sí, es una forma de un... Digo, cuando lees Operación Masacre te das cuenta que hay una cantidad de recursos completamente contemporáneos, que después todos como que fuimos a robar de ahí. Bueno, felicitaciones, me tengo que ir al corte, me hacen unas señas tremendas y no seguía charlando un poco más. Acuérdese, una historia sencilla de Leila Guerrero, su último libro, y recomendamos toda la obra acá de Leila, por supuesto. Enseguida volvemos, no se vayan.